y ya estoy lista para recibir a mi invitada de esta noche voy a conversar con ella y está aquí sentadita mariel bienvenida un placer recibirte ahorita pude disfrutar de ti de tu voz de tu música y bueno como no poder tener que quien sigue la noche como estás muy bien gracias gracias por tenerme aquí la verdad un placer recibirte y qué bueno poder compartir tu talento con nuestro público y conocer más de ti es una eres una cantante con una carrera que apenas inicia dando tus primeros pasos en la música pero muy firmes y muy segura de lo que quieres como nace tu pasión por la música a los siete años yo me comencé a cultivar porque nací con este amor por la música mis padres lo apoyaron desde pequeña entonces comencé en clases de música clásica y así me fui formando claro y poco a poco a los 16 por primera vez compuse mi primera canción porque yo soy compositora también a lo cuando me gradué del colegio decidió estudiar teatro musical y me gradué de la universidad y decidió ya enfocarme en este proyecto que es el álbum mariel mariel o sea que estamos hablando que desde siempre estuviste tuviste inclinación por la música y también aparte de componer canciones tocas instrumentos yo toco el piano y ahora estoy aprendiendo a tocar la guitarra guau qué chulo y sé cómo cómo te ha ido con la guitarra bien la verdad que me han dolido mucho los dedos y es como no es lo mismo el piano y la guitarra son dos instrumentos totalmente distintos también tengo que sacar un tiempo en esta gira para enfocarme porque la verdad que eso toma de tu tiempo tu poder coger la guitarra y poder aprender a tocarla pero yo sé que la voy a coger para la próxima de venir con mi guitarra y tú y hacemos y hacemos y yo canto contigo porque yo canto también claro vamos sí cántame un chico no vamos a seguir hablando porque no puedo tu disco mariel todas las canciones son de tu autoría bueno de esa canción hay 13 y 9 son yo te voy a explicar un poco del proceso para que entiendan a mí me gusta trabajar en equipo yo hago lo que es la melodía y la lírica y me junto con un amigo compositor en este CD trabajé con Luichi Guzmán ah Luichi extraordinario entonces luego claro se lo llevamos al productor que fue Luis Quesada también parte del CD y en la canción que estamos promocionando ahora que es Estando Contigo esta canción la hizo un productor puertorriqueño que se llama Master Chris super aparte de eso bueno el productor musical ha trabajado con artistas de la talla de la admirada y nunca olvidada Celia Cruz, Alexis y Fido que son súper famosos también el grupo Manía, Farruko, Fonseca, J Balvin entre otros o sea que has también logrado hacer un Dream Team es también muy importante la verdad que sí que yo tengo desde la persona que me prepara para mi escenario hasta la persona que me arregla el cabello toda esta persona de verdad que hemos creado una familia más que todo porque yo me la paso en este trabajo totalmente no, no, no y es que en la etapa en la etapa en la que estás ahora mismo es una etapa así o sea siempre hay que darlo todo pero esta etapa es crucial es crucial ya tienes el video, el videoclip de la canción Estando Contigo featuring Alquilados que es una agrupación famosísima colombiana nominada y merecedora de muchos premios y ya estrenaron un video sí, sí, este video se estrenó, se grabó, está pasando aquí en las pantallas en Capcana con los chicos de Alquilados la verdad que la disfrutamos muchísimo porque ellos son excelentes músicos pero encima de todo son chistosísimos o sea que yo me la pasé riéndome gozaron, trabajaron pero gozaron sí, trabajamos y el director, la directora Natalia Amarilla que es colombiana decía ya, 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 ya paren del relajo, pónganse de juicioso como dicen por allá enfóquense enfóquense, sí pero que bien, bueno pero de eso se trata también de disfrutar el recorrido el video lo pueden encontrar en YouTube, está, lo pueden, tienes canal en YouTube pueden encontrarlo como Mariel Haslo, que es M-A-R-I-E-L-L-E, Mariel Haslo, que es H-A-Z-L-O ahí está, ahí pueden encontrar tu canal y bueno, seguir de cerca todo lo que vienes haciendo pero, qué tal si aprovechamos que estás aquí, escuchamos otra cancioncita porque, claro, claro por sacarte un ching el jugo claro que sí super, super pues yo feliz de tenerte Mariel, esta es tu casa, cuando quieras volver aquí estamos con las puertas abiertas para recibirte y bienvenida adelante el escenario es todo suyo chicos prendan luces para que mariel nos deleite con su música aquí en sigue la noche y el cielo que hayas cambiado mis venas por mi la alegría si estás conmigo que más puedo pedir que me toques de besos me arropeo somos como locos que quieren gritar si estás conmigo que más quiero y es que soy la criptonita de ser super mal y estando contigo se me olvida todo como cuando un pirata encuentra su tesoro como si desde el cielo bajara una estrella como cuando romeo encontró a julieta como si encontrara lo que has perdido como cada instante que paso contigo es que nadie entiende esa hermosa locura cierta como astronauta que llegó a la luna provoco cansancio de tanto pensarte ansiando la noche para poder soñarte llegas a mi vida cambiándolo todo como una persona que ganó la luna como una mascota que encontró su dueño como un ser humano que alcanzó sus sueños es que nadie entiende esa hermosa locura cierta como astronauta que llegó a la luna y estando contigo y estando contigo y estando contigo me siento en la luna y estando contigo y estando contigo me encontré latino me ofreste un deseo y dije no gracias ya todo lo tengo Si estás conmigo, ¿qué más quiero? Y es que soy la criptonita de ese Superman Y estando contigo se me olvida todo Como cuando un pirata encuentra su tesoro Como si desde el cielo bajara una estrella Como cuando Romeo encontró a Julieta Como si encontraras lo que has perdido Como cada instante que pasa contigo Es que nadie entiende esa hermosa locura Cierta como astronauta que llegó a la luna Provoco cansancio de tanto pensarte Anseando la noche pa' poder soñarte Llegaste a mi vida cambiándolo todo Como una persona que ganó la loto Como una mascota que encontró su dueño Como un ser humano que alcanzó su sueño Es que nadie entiende esa hermosa locura Cierta como astronauta que llegó a la luna Y estando contigo Y estando contigo Y estando contigo Música Música Gracias por ver el video.